Este, a ver, ¿quién más? Tony, ¿qué? Vitella dice que está, te está opacando Kimberly. Bloqueala, por favor, no la bloquea. Ay, no. Mija, es que estoy diciendo, les gusta hacer siempre bien hartos enredos, muchísimos enredos, no bien hartos, nunca se me debe salir un harto. Muchísimos enredos, siempre andan haciendo muchísimos enredos. Que la Paula y yo quieren que nos peleemos, ahora quieren que yo y me pelee con la cantillera de Shrek. Y yo, ay, no, la verdad, así no se puede. Yo no, sí, sí. La Kimberly le compone ese estuete. Pero yo no mudo el oramazo y la cantinera, no mames. José Junior García Navarro dice, la Kimberly le compré ese estuete a Doña Chona en el puesto del tianguis. ¿Traes esos cotorreos, mi hijo? Vinista te dice, Kim, salúdame. Y Jimena Méndez dice, está bien guapa. Hola Jimena Méndez, claro, guapo. Qué. Están matando a alguien aquí en el barrio. Acuérdense que aquí con Magda cuando viene un cliente nos callamos. No vayan a pensar que a Six Taylor, que andamos de mamá. Qué va a querer, qué va a querer. Disculpe, señores, es que está andando. Es que yo no veía a nadie, ni si ya llegó. Qué edito. Y ya, ponte ese sombrero porque cada vez vieron las luces de aquí de Magda. El sombrero de la lecha de... Ponte lo de Montería. Ahora sí tenemos que agarrar a nosotros las cosas porque Patricio no vino al foro el día de ahora. No vino el Ronnie al foro y el Ronnie es el de producción. Ay, mira, me miró como en un campamento. Como un col, pareces el costeño, perra. Ay, costeñito. Ay, me miró guapa, pero así parezco. Marimar, Marimar. Ay, se irá, me, déjame. Así de la etapa es como Marimar. Eh, Marimar, ¿cómo lesbiana? Bueno. Ya, cuando Marimar, Marimar, si somos lesbiana. ¿Ire, viene de tierra? Sacúdelo, Magda. Sacúdelo que tiene tierra. Sacúdelo que tiene tierra. ¿Cómo va a ir a ir a ir a ir a ir a la otra vuelta? Mira, pon aquí, fíjate. Ay, no, es que necesitamos otro celular. Aquí ya vamos a hacer ahorita nuestra producción perrísima. A ver, métete a YouTube, por favor. Si tienes internet aquí o no. Ay, ya, ¿y por qué te emperran? Se emperró porque le dije. Ay, pero me presto. Tu, Alcatel. No, ese, ahí, mándale los saludos, hija. Claro. Fíjense bien, es que vamos a hacer. Ay, no, espérate, babosa. Ay, se van bien rápido. YouTube, ¿dónde está YouTube? Sí. Estás bien. Hagan de cuenta, amigos, que aquí saluda a mi esposo Jonathan desde Guadalajara, dice. Saluda a mi esposo. Ay, Jonathan, hola, saludos. Ay, guau, qué padre. Alonso Marzo Martínez dice, hola. Saludos a las tres, tres ganas, ¿de qué? Saludos para las tres ganas de, y nada más pone diablitos. ¿De qué? ¿Cómo sabe? De bacharnos. De llevarnos al infierno, yo creo, pues, con el diablito. Oye, Kimbelli. Tú primero. Oye, cuéntanos, ¿cómo te parcharon ese fin de semana? Ya contaste en la transmisión del lunes. Ya lo contaste en la transmisión, hija. Pero, no, has contado lo demás. Pero, déjame decir, ayer también, ayer fue otra vez. Mija. A poco. Que te hicieron, padre, claro. ¿Qué te hicieron o qué? ¿Eh? El amor. Creo que creen que estoy asustada porque no sé si quede embarazado, ¿no? ¿A poco? Me he comido que me corran de la casa. ¡Muy bien! ¡Estás! ¡Ay, aplausos! ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ay, mira, todo el público que nos está viendo! Muchísimas gracias. Apaga la bocina, güey. Soy el partido del estadio. Muchísimas gracias, Auditorio Nacional, en buena onda. Wendy dice, ¿por qué? Súper, ¿qué dice? Wendy y Kim siempre súper positivas y sexys. ¡Hola, qué sexys! De verdad, me caí súper bien, lindas. Y dice, Cris Argo, dice, anda con toda la Kimberly Lupita Pineda, dice, saludos a las mejores. Jacobo, dice, perdidas. Cristian Salaña, dice, qué guapa la Paula con su abrigo. ¡Hola, qué guapa! ¡Mío, no es la Paula! ¡La Paula anda allá en México! ¡Ay, perdón, mira! ¡Ay, si quieres nos damos un tiro, hermano! Es que te empiezas a perrar y la verdad. ¡Ah, es que acaso no saludos, perra, mira, ya! A ver, súbele a tu vidrillo de tu celular, Alcatel, por favor, amigo. Aaron Pacheco dice, hola, Wendy. Jimena Méndez dice, hola, saludos. Marco, ¿qué? Marco Antonio Martínez dice, Lady... ¿Por qué me dice Lady... Edwin Arturo González González dice, Kimberly, había dicho que aceptaba ser mi novia y resultó que sigues teniendo sexo con otros hombres. A rato mi corazón. Mijo, ¿sabes qué? Sácate a la... Mijos... ¿Qué? Renan... ¿Qué razón te haga Wendy? Dice, son un amor y divertidas. Ya... Ya vi que como Cotorranel Anto es súper padre. ¡Claro! Y de C.E. dice, saludos a la Kimberly. ¿Cuándo puses venir, amigo? Antonio Mar Ramírez dice, saludos a Kimberly y a Wendy desde Salamanca, Guanajuato. Carlos Antonio... No, ya van a... Ya ves que sí, ya van a estar un nene tumbando... Silao y Irapuato. Pero creo que se van a ir más allá para Salamanca. Para Salamanca, porque nos van a hacer una playa a la que a los de León, Guanajuato y están ahorita tumbando ya todos esos estados. ¿Verdad que se van a... Así que animo a... Quiero venirse a muchas casas acá en Villas de San Juan. Acá arriba. Hay muchas casas solas. En una colonia que se llama Villas de San Juan. Para quien quiera, este... Pues, vengan acá y ahí se meten a la brava. O sea, se mete la gente por allá. Este dice... Dice, me enamoré de Magda. Saludos desde Torreón. Dice Rubén Moreno. ¡Hijo, si no se pudo! ¡Estás de pudo! ¡Ay, no! ¡No finjas! No finjas que te enamoraste de la Magda, porque no es cierto. ¡No te van a correr de tu casa! Susi dice, saludos. Y Vanessa Ochoa dice... Kim, mis saludos. Vanessa. Vanessa Ochoa y a Luis Miranda. Y Adrián Mateo dice... Hola. Y Ana María Flores Prejo dice... Kimberly, Wendy, salúdenme. Wendy, me cae súper bien. Wendy, 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 Wendy. ¡Ay, mija! No, se trabó. ¿Te trabaste? No, se trabó el celular, güey. Teresa López dice... Saludos desde Atlanta. ¡Ah, no manches, güey! Pero así queremos puros saludos internacionales. Nada de que... Ay, de aquí del guajito. ¿Qué hay? No, algo rico. Chris Argo dice... Que nunca dejan de ser tan lindas. Ay, gracias, mi amor. Todas unidas jamás serán vencidas. Ay, mira cómo se te ve... Se te ve como el perfil griego. Mira qué bonito. Mirá, perrísima. Y de otros lados. Se me salen los otros lados. Ya cabe, puta. Ya cabe. A toda la que te quieres de aquí, de León, buena, ¿qué dice? Miguel, ¿qué? Adriano dice... Paola, hoy te pareces albertano. Que no es Paola, es la Kimberly. Ahí viene a Doña Lucha. Agárrate. No, este año ya no cargó a los peregrinos. La verdad. Oye, ¿qué les iba a decir? Kim es mi novia. ¿Quieres ser mi novia? Cásate conmigo. Dice Mara Chávez Serra. Mara Chávez. Mara. Fíjate de dónde. A ver, ¿cómo? Otra vez. A ver. Hay pegadito de ti. Básico más. Básico más. Hola, más que nada, que les mande un saludo grandísimo a Mercedes Carvajal de Teguizigalpa, Honduras. ¡Ay, pues así es! Y a Ismael Ruiz y a Armando Navarrete y a Arturo Wolf. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Goctila. ¡Gochila! ¡Ay, está esperando la película de Goctila contra Kong! Pero bueno. Oiga, estoy sudando, hermano. Yo también. No, es que aquí en el... Oye, ¿qué sientes tener aquí tu sauna y todo el truco? Oye, ¿te va rico allá? Miren, les voy a enseñar allá adentro donde se echan a la magda. Acá adentro es la bodega donde hay mucho alcohol. ¡Demasiada! Miren. Mucho alcohol y acá a la vuelta hay todavía otro pasillo. Pero no me voy para allá porque se me puede ir la señal. No, ahorita no sirve el ventilador. Casi le mochaba la cabeza de una clienta a doña Conchita, la que está enfrente de una viejita. Hagan de conchita, Kimberly. Pienso que nomás vi una pregunta a la hora, ¿verdad? Híjate, hermana, lo que dicen. Y Raben, tú no dice, Kimberly, ¿va a atender en la barra de tu cumpleaños? ¡Claro! Como la cantina. ¡Ay, no, pinche llevados, no, hombre! Tú ya te estás, ¿qué? Artando. Sí, artando y déjalo. Y acuérdense que la cantina de Chue pega en... ¿Cómo es buena? ¡Es mala! También es muy perra y pega feo. Así que ten cuidado con lo que dices. Que me salude el costeño, dicen Tami Minag. Tico Fernández dice, salúdenme. Y Angélica Martínez, ¿qué? Soriano dice, hola. Y Sayape Ayatola dice, Wendy. Ma, hola. José Carlos y dice, ¿les da calor porque andan con el bajo? No, es que nos da mucho calor porque hablamos demasiado y así, todos los trucos. Y ay, ya me cansé de la mano, amigos, de verdad. Que hermana, oye, porque miren, fíjense, ahorita el outfit de mi hermana está muy perro porque es el suéter de Jennifer López. Sí, Jennifer López. Y la chamarra de Pepe el Toro, digo, la camisa de Pepe el Toro. Trae la camisa de Pepe el Toro. Este es un nuevo outfit perrísimo 2019-2025. ¿Sí o no, hermana?